Bueno, yo ya hace más de dos años que fui diagnosticada y la verdad es que fui yo de moto propio para ver qué me pasaba. Fui al CAP porque estaba viendo cosas que no me pasaban nunca. Es decir, nunca había olvidado una cosa en un sitio o a veces sencillamente no recordaba un nombre. Eso me pareció, era poco, pero me pareció que podía ser un principio de esto. Entonces me derivaron aquí, al clínico, y yo dije que sí, que quería saberlo en firme. Para eso se hicieron las pruebas pertinentes. Yo vine aquí y entonces obtuve un diagnóstico. Si hablo en el día a día, por ejemplo, no lo he cambiado demasiado porque sigo haciendo lo que he hecho siempre porque considero además que no me voy a causar un mal mayor del que me cause la enfermedad en sí misma y sigo en activo. Gracias. 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 Gracias.